¿Qué pasa con Locos por el Musical? Se pasó para el día 26 los Locos Adams, juntamente con Locos por el Musical, así que van a poder disfrutar dos espectáculos en uno. ¿Locos por el Musical? Eso lo hace gente de nuestro medio, ¿no? De aquí de Güemes. Sí, Locos por el Musical lo va a hacer gente de Güemes, los alumnos de Güemes que están preparando un popurrí de musicales, de los más grandes de la historia, Mary Poppins, Chicago, Gris, Cantando Bajo la Lluvia y demás, va a ser lo primero y luego van a terminar los Locos Adams. ¿Y este miércoles entonces qué es lo que van a poder apreciar? Este miércoles hay una promoción súper fantástica, como hacen en el cine, va a haber un 2x1 en el Musical de Pinocho, Vuelve Pinocho a Güemes y todos los niñitos pueden disfrutar de esto, pagando uno entran dos. ¿La entrada es de 50 pesos o 40? Va a ser de 50 pesos, así que bueno, es una linda oportunidad para aprovechar. Este miércoles a las 19 horas se va a lanzar Pinocho el Musical. Bueno, se va a reponer, ¿no? Porque ya se pasó eso, ¿no? Sí, se va a reponer. De hecho había mucha gente que preguntaba cuándo se iba a hacer Pinocho de nuevo, porque no fueron a verlo. Y bueno, esta es la oportunidad, ¿no? De poder disfrutar, ya que los días miércoles hay promociones en el Centro Cultural, el teatro se suma dentro de las promociones del Centro Cultural. O sea que van a haber más obras después de Los Locos Adams, ¿van a continuar ustedes presentando obras? Sí, sí, vamos a continuar presentando de nuevo la Caperucita Roja, de nuevo y luego va a venir la Sirenita. Así que bueno, estamos trabajando mucho para poder traer estos musicales infantiles a los niños y a las familias. Por lo pronto el día miércoles. El día miércoles 2 por 1, Pinocho el Musical a las 19 en el Centro Cultural.